Cambiamos de tema para hablar ahora de agua potable y saneamiento básico. Al final de la semana, el ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras recorrió dos departamentos de la costa norte de Colombia, en donde inauguró obras que benefician a unos 150 mil habitantes. El ministro puso en marcha dos importantes proyectos de acueducto y alcantarillado en Santa Marta y uno de alcantarillado en Pibijay Magdalena. También inauguró obras de mitigación en el municipio de San Bernardo del Viento, departamento de Córdoba. La jornada se inició en el municipio de Pibijay, donde sus habitantes recibieron con entusiasmo al ministro Germán Vargas Lleras, que puso en funcionamiento las obras de optimización y ampliación de alcantarillado desarrolladas por el gobierno nacional. Es una obra del actual gobierno, en donde invertimos cerca de 16 mil 500 millones de pesos. Con recursos propios el municipio jamás hubiera ni siquiera pensado o soñado en adelantar una obra tan trascendente para el municipio. El día 11 de octubre del año 2012 quedará en la historia del municipio de Pibijay, ya que contamos con su honrosa visita, y no como una simple visita, o sino que una visita de progreso, ya que nos vienen a hacer entrega y a inaugurar una obra tan importante como es el alcantarillado del casco urbano del municipio de Pibijay. Yo creo que los 21 habitantes del municipio de Pibijay reconocen el compromiso de esta inversión y van de seguro a sentir el beneficio de la misma. Asimismo, el ministro Vargas Lleras destacó las obras que en materia de agua y alcantarillado se están desarrollando en el departamento de Magdalena. Tenemos en ejecución 44 proyectos por 260 mil millones y vamos a iniciar 19 más, que valen 80 mil millones de pesos. Después de su visita a Pibijay, el ministro de Vivienda se desplazó a la ciudad de Santa Marta, donde puso en marcha dos importantes proyectos de agua potable y saneamiento básico financiados por la nación. Como resulta satisfactorio venir esta tarde a constatar ya la terminación de dos obras bien importantes, la construcción del tanque de refuerzo aquí en el Cerro Tres Cruces, en el municipio de Santa Marta, y la construcción del sistema de alcantarillado sanitario para el sector de Gaira en el rodadero. Destacó así la construcción del tanque de refuerzo ubicado en el Cerro Tres Cruces de la capital del Magdalena y los proyectos adicionales que a partir del mes de octubre se construirán en toda la región. Siempre se benefician cerca de 29 mil habitantes del sector y avanzamos así en un propósito nacional que es mejorar coberturas, calidad. 30% del presupuesto de todo el ministerio este año en acueductos rurales se va a invertir en Magdalena. El 24 de octubre, oíganse bien, arrancan en físico las obras de los convenios que suscribimos en el departamento. Durante su visita al departamento de Córdoba, Vargas Lleras se desplazó al municipio de San Bernardo del Viento, gravemente afectado por la pasada ola invernal. Allí inauguró obras de mitigación en el sistema de captación de agua de los acueductos de este municipio y de Moñitos. San Bernardo del Viento le agradece al ministerio su llegada a este municipio, es histórica. El gobierno nacional quisiera pensar que con las obras que aquí se adelantaron nunca más se vuelva a repetir lo que ocurrió en la ola invernal. Todas estas obras de mitigación y de protección del cauce del río Sinú. Deberían garantizar que eso sea así. La optimización de las bocatomas, la barcaza flotante. Para estas obras que benefician a unos 16 mil habitantes de San Bernardo del Viento y Moñitos, fueron invertidos 521 millones de pesos provenientes del Fondo Nacional de Calamidades. Con la culminación de este proyecto de mitigación de riesgos, la cobertura en el acueducto de San Bernardo del Viento es del 90% y en la población de Moñitos alcanza el 85%. Gracias por ver el video.